El gobierno sabía de atentado en la Ciudad de México 10 días antes, revela Andrés Manuel López Obrador. Indicó que se tuvo información de que un grupo iba a trasladarse a la capital para realizar un ataque y se mencionaron las posibles víctimas. Explicó que se dio la instrucción de informarles, cuidarlos y protegerlos. El presidente afirmó que servidores públicos de su administración reciben amenazas constantemente. Por lo que siempre se toman precauciones.